Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Hoy te voy a enseñar una nueva figura musical, la negra. La negra tiene una cabeza que, a diferencia de la blanca, que habíamos visto anteriormente, está toda pintada. También tiene una plica. Tiene que respetar, si se escribe dentro del pentagrama, por debajo de la tercera línea. La plica va a estar hacia arriba, sobre la tercera línea va a estar abajo. Este es el silencio de negra. Lo vas a encontrar escrito de otra manera, una especie de rayo, de viborita. Un 3 al revés son las posibilidades con las cuales te vas a encontrar un silencio de negra. Vamos a hacer nuestro primer trabajo musical. Nosotros acá lo que tenemos es un ejercicio rítmico a dos voces. Aquí abajo va a estar el bombo en el primer espacio. En el cuarto espacio va a estar el tambor. Yo tengo una negra, una negra, una negra, una negra y lo repetí durante cuatro compases. Tengo el bombo debajo, el tambor arriba. ¿Cómo suena este ejercicio? Este ejercicio nosotros ahora lo vamos a componer, lo vamos a escribir en nuestro programa. Abrimos el Soundmaker, lo traducimos al español, haciendo clic, español. Vamos a configuración. Para entender el primer ejercicio vamos a poner un solo compás. Tenemos el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3 y el tiempo 4. Vamos a poner el bombo debajo, el tambor arriba, el bombo debajo, el tambor arriba. 1, 2, 3, 4 son los tiempos que tiene este primer compás. Vamos a escucharlo. De esta manera tenemos nuestro primer ejercicio rítmico armado. Lo que vamos a hacer ahora es armar cuatro compases. ¿Cómo armamos esos cuatro compases? Vamos a configuración, añadimos un total de cuatro compases, vamos a tener cuatro tiempos y dentro de cada tiempo no tenemos subdivisiones, o sea que dejamos el número 1. Ya tenemos escrito el primer compás, ahora vamos a escribir el segundo. Abajo el bombo, arriba el tambor, abajo el bombo, arriba el tambor. Una negra, una negra, una negra, una negra. Ahí tenemos armados los cuatro compases. Acá tenemos la escritura musical y acá como hemos compuesto nuestro ritmo en el Soundmaker. De esta manera hicimos nuestro primer ejercicio. Un ejercicio a dos voces con la figura negra. Te agradezco y nos volvemos a ver. Chau.